Mezcla sábila con miel y aplícatelo en el rostro. Me lo agradecerás toda la vida. Remedio casero para restaurar la piel, rejuvenecer, eliminar arrugas y líneas de expresión. Combina estos ingredientes naturales y mejora la condición de tu piel. Solo necesitarás dos grandes aliados, media taza de gel de aloe vera y dos cucharadas de miel. Primero retiraremos la parte verde de la sábila con mucho cuidado y extraemos el gel. Ahora mezclamos el gel de sábila con dos cucharadas de miel. La mezcla tiene que estar muy bien integrada. Aplica la mezcla sobre las zonas del rostro más afectadas con ayuda de una brocha. Deja actuar durante 30 minutos. Pasado ese tiempo, retira con agua tibia o fría. Repite el tratamiento cada dos días. La mascarilla de aloe vera y miel es un tratamiento que ofrece muy buenos resultados en caso de acné. Son ideales para prevenir la formación de nuevos granos y para combatir las impurezas ya existentes. Además, te ayudará a combatir las arrugas y líneas de expresión. Es un buen anstringente, limpiándolos profundamente. Actúa eficazmente sobre la piel irritada y dañada, proporcionando alivio, desinflamándola y refrescándola. Si te gustó este video, déjanos una abejita en los comentarios para saber que nos acompañaste hasta el final. Dale like y recuerda que todos los días subimos mucho contenido para ti. Dios te bendiga.